Aquí te sientes como en la casa, pues yo también me siento como un mexicano Tú no me digas amigo ¿Cómo sí? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Qué amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video Ya me encuentro aquí en el Zócalo En la Ciudad de México, súper lisa Preparada para gritar con todos ustedes Con los mexicanos El Viva México Ya nos ha dado la lluvia duro Pero bueno, aquí el espíritu Sigue vivo ¡Vean a quién me encontré por aquí! Que se presenten los mismos Que también están aquí con toda la actitud Para gritar el Viva México Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, están muy bonitos también Ustedes ya me conocen, son 10 años Viviendo en México, felizmente Y este mi cuarto grito Súper contento Bueno, estaba lloviendo, pero bueno, ya escampó Ya, ya vamos a celebrarlo al 100% Hay un videíto exclusivo, aquí van a echar un chisme aquí Para que vayan y lo vean si no lo han gustado Vayan por tiempo, claro, después Que la terminen de ver ¡Ahhh! ¡Súplenito, nada! ¡Claro que sí! ¡Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo te encuentras en las redes sociales? Para los que de pronto no te conozcan Ok, bueno, salamu alaykoum habib Yo soy un pakistán y vive en México Y mis redes sociales son habibi mexicano Habibi con leche, en vez de burro Y aquí estamos, es mi primera vez en el grito ¡Ay! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto? Que se pone mejor, pero ¿cómo lo ves? No, muy bien Es muy emocionado, yo no sé cómo se viven Yo vivo de ustedes todos Ahorita es mi primera vez No sé qué decir Estás como emocionado de ver tanta gente ¿Te imaginabas el zócalo así de grande Iluminado con todo esto? Siempre he escuchado que mexicanos Tienen mucha pasión, mucha energía Pero hoy como llovió Dijan, no, la pasión va a ser fría No, no, no Y no, aquí andan con toda la mejor dicho Mira las banderas, la gente, los sombreros El mexicano es muy patriota Siempre los colores de su bandera ¿Cómo te han tratado los mexicanos a ti siendo extranjero? Bueno, pues, usted sabe que aquí te sientes como en la casa Pues yo también me siento como un mexicano Por eso me llamo Javibi mexicano ¿Javibi significa amigo? Javibi, amigo, amor, mi querido Cariño, amor, amigo Ah Tú no me digas amigo ¿Cómo así? La que se queda pensando ¿Y cuánto tú vives aquí en México? Ahorita no vivo en Ciudad de México Acabo de regresar de mi país Pero ahorita tengo... ¿O sea, vas y vienes? Sí, algo así Pero ahorita ya me gusta conocer México Apenas voy conociendo ciudades de México Ah, ¿y qué opinas de la comida? ¿Cómo te ha ido para la comida? Ay, no, Javibi Obviamente uno tiene que traer siempre esa pasión al estómago Para el picante No, pero no, pero rico ¿Pero rico? Muy, muy bueno Si, a todos nos han pasado Yo sé que todos nos hemos enchilado en alguna vez Pero usted es de aquí, ¿de dónde es? Yo soy colombiana Pero vivo en Estados Unidos Y vengo aquí también de paseíto En estos eventos Entonces también me gusta mucho la comida mexicana Pero estoy aprendiéndole poco a poco al picante Porque le tengo miedo También le tengo miedo Bueno, mi nombre es Omar Sánchez Soy aventurero Metsa en mis redes sociales Yo sí soy mexicano Pero es la primera vez que me toca estar aquí en el Zócalo Viviendo el grito El año pasado lo viví en Irlanda Es una sensación diferente cuando estás para tu país ¿Irlanda? Sí, estaba viendo allá Pero ahora yo creo que se va a poner súper bien ¿De qué parte eres aquí en México? ¿De qué parte eres? Ahorita estoy viendo que soy de Ciudad de México Pero soy de Orizaba y de Campeche ¡Ah, Campeche! Está lejitos de aquí, ¿no? De aquí sí, un poquito Les va a ir muy bien con lo del Tren Maya Ah, sí va a estar Dinero ¡Ah! Dinero viene para Campeche Me gusta mucho Ven y ¿cómo es que se vive este evento allá? Bueno... En Irlanda, que ve el que me estás comentando Hacen reuniones ya sea en algún lugar, algún book Va al embajador, al elito Hay canciones mexicanas, música mexicana, comida mexicana Pero es diferente, ¿no? Porque extraña su país, extraña la comida Y estando aquí, pues ya es otra cosa Imagínate tan lejos y aún así lo viven con tanta pasión Sí, sí Así que me encanta Ay, bueno, pues me alegra que tú te estés aquí sumando a este evento Y que vamos a vivirlo al máximo Sí, que no es muy bien Así que me encanta, claro que sí, me gusta mucho Vean a quién me acabo de encontrar Aquí a Cheche Hola, ¿qué tal? ¡Vámonos! Qué bueno, me alegra encontrarte también aquí en la Ciudad de México Dígate Ya hicimos videíto en Oaxaca Después hicimos un en vivo donde chismoseamos un rato Y aquí andamos ¿Cómo ves el ambiente de aquí? Es que el Zócalo nunca falta y nunca puede fallar, ¿no? Para la gran fiesta de los mexicanos, 15 de septiembre Celebrando pues el inicio de la independencia hace muchos, muchos años Pues ahora sí que estamos celebrando ¿Has vivido el grito aquí varias veces? Ya, sí Varias veces Varias veces Digamos que esta sería como mi cuarta, quinta vez ¡Wow! Pero tienes planes especiales esta noche Exactamente Entonces esta noche no me voy a poder quedar Pero sí, no quería quedarme con las ganas De ver ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Cómo ves la iluminación del Zócalo? ¿Tú como mexicano, cómo te sientes? La verdad creo que es de las mejores veces que lo han iluminado En lo personal, a mi gusto Yo creo que cada quien tiene como sus gustos también Pero más que nada porque resalta mucho nuestras raíces, ¿no? De la parte cuando era México-Tenochtitlán Sí, la gran Tenochtitlán Exactamente ¿Este es el calendario azteca o el maya? El azteca El azteca, ¿verdad? Sí De hecho es una parte del azteca, no es completo Solo es una parte del medio Me encanta Es como representando el quinto Zoy, por así decirlo ¿Por qué sientes tú que los mexicanos se sienten tan orgullosos de ser mexicanos? Cuéntamelo directamente desde un mexicano De hecho yo ya había hecho un video de eso De por qué es un orgullo ser mexicano Y creo que coincidí mucho con todas las personas que dijeron La historia, nuestras raíces, la gente Tenemos muchas cosas por compartir entre mexicanos y para el mundo Entonces la verdad ustedes como extranjeros que vienen a visitar México Que les encanta nuestro país Créanme que nosotros estamos muy contentos y agradecidos Que disfruten y que se sienta ese cariño que también ustedes sienten A ustedes muchas gracias Los mexicanos son lo máximo, o sea, el cariño y el amor de verdad es real Hacia los extranjeros Yo como mexicano me siento más orgulloso porque tenemos unas raíces muy fuertes Tenemos muchas cosas que de verdad sí me han gustado partes de otros países Pero yo no cambio en México Yo no cambio en México Y en otros países hoy también iluminan edificios, rascacielos, hacen celebraciones Por ejemplo en Colombia, en Bogotá, tenemos una edificio que se llama Colpatria Y se ilumina con los colores de la bandera mexicana Hoy De hecho sí he visto que en muchos monumentos los iluminan por este día Muchas gracias Así que a mí me encanta ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!